Lo que tratamos de valorar en este trabajo es si realmente el consumidor low cost o el turista low cost gasta más en el destino por lo que se ahorra en el origen. La verdad que todo el tema del low cost ya va camino de cambiar hasta nuestra forma de hablar, o sea, se aplica low cost a prácticamente cualquier tipo de cosa y es realmente llamativo. Entonces, realmente, aunque es un fenómeno que nos parece ahora reciente, ya lleva una vigencia desde los años 50 en Estados Unidos, es donde empezó el fenómeno low cost como tal, de aviación. Después de ahí ya fue la compañía Pacific Southwest Airlines y a los años 70 la siguió la Southwest Airlines a SECA, que es precisamente en la que se basa Ryanair en los años 90 para desarrollar su compañía. El fenómeno, por lo tanto, ya se remonta a los años 60, empieza a surgir en los 90 y sobre todo ya digamos que se desarrolla fuertemente con la liberalización del mercado aéreo y sobre todo con la entrada de nuevos países a la Unión Europea, que ha desarrollado mucho más el sector. Lo cual quiere decir que, si bien ahora, cuando estamos viendo los grandes efectos que tiene, ya es un fenómeno que viene de mucho más atrás. Bien. Motivación. La Comisión Aeronáutica del Reino Unido la define de esta manera. Una compañía low cost se caracteriza por tener una alta densidad de asientos, lo cual que, en fin, quien haya viajado lo ve que hay asientos por todos lados. Otro. Un solo tipo de avión. Esto a lo mejor no repercute tanto lo que es la experiencia del usuario, pero sí tiene importantes repercusiones desde el punto de vista del mantenimiento. ¿Por qué? Porque la preparación de los pilotos es diferente. No tienes que tener módulos especiales para adiestrar a los pilotos, sino siempre en el mismo modelo y entonces el aprendizaje es mucho más sencillo. Y también el mantenimiento. No tienes que estar actualizando frecuentemente al personal para que sepa reparar otro tipo de aviones. Rapidez de cambio. O sea, está muy poco tiempo en tierra. Como decía el de Ryanair, avión en tierra, avión que pierda dinero. Y entonces, pues, hacen que realmente en cosas, en muy poco tiempo, menos de 45 minutos, el avión tiene que estar volando de nuevo. Las consecuencias de esto son ahora conocidas por lo que se ha trascendido Ryanair, ¿no? Que esa rapidez que le pone a las cosas hace que, por ejemplo, el baño del avión solo se limpia una vez al día. Todo ello, en cualquier caso, va enfocado a una reducción del precio del billete. Esa es la clave. La comisión aérea un poco lo enfoca diciendo de punto, ¿es revolución o evolución? Bueno, sinceramente, a mí esto no me parece que tenga nada de revolucionario. Es evolución. Revolucionario es la resistencia pacífica de Gandhi o que en vez de ir en burro, no vayamos en coche. Eso es una revolución. Es un cambio. Esto no es un cambio tan revolucionario. Es una evolución. Bien, cuando uno, por lo menos desde el punto de vista económico, aborda el tema del bajo coste, el low cost, hay preguntas que vienen rápidamente a la cabeza, ¿no? Una de ellas es si realmente el flujo creado de turistas ha aumentado por la presencia de las aerolíneas. Esta es la bibliografía que, de alguna u otra manera, trata de dar respuesta a este tema. La comisión aérea, en su informe, dice que no. Que realmente lo que hace es quita mercado a lo que ya existe. Salvo honrar las excepciones, mercados, a lo mejor con escaso desarrollo, que parece que sí ha habido un aumento. Pero por lo general lo que hace es quitarle mercado a las aerolíneas ya existentes. Eso es lo que dice la CIA. Jaoni y Wang, para un caso de una isla en Corea, dicen que no. Que sí ha creado más flujo de turistas. Grahan y Dennis, que lo estudian para el caso de Malta, dice que también ha aumentado el flujo de turistas. Pero claro, aquí un matiz. Y es que aquí el gobierno lo subvenciona. En este caso a Ryanair. Ray y otros, estos van todavía más allá, lo aplican al caso español y dan hasta un dato econométrico, que dice que el aumento de un 10% en la llegada del turista, cerca de un 2% iba a ser debido a low cost de los países europeos. Después Davidson y Rigley hacen esta misma aplicación, pero a los países del norte del Reino Unido. Como Nottingham, aeropuertos pequeños. Y también llega a la conclusión de que sí se ha desarrollado el tráfico turístico. Si ha habido más flujo. Sobre todo a destinos culturales, como Berlín, Roma y tal. Bien, otra pregunta importante es si realmente promueven el desarrollo económico. O sea, los destinos a los que van a una unidad de bajo coste, ¿desarrolla el lugar? ¿Sí o no? Bueno, Jaoni y Wang, el caso de Corea, dicen que sí. Que efectivamente ha habido un crecimiento económico. Se ha contratado más personas. Se ha desarrollado turísticamente la zona, ¿no? Especialmente. Pulina y Cortés lo aplican al caso de Italia a Sicilia y también llegan a una conclusión parecida. Dicen que el desarrollo que ha tenido la isla en los últimos años, prácticamente que hay una relación de causalidad, según ellos, clara, de que efectivamente se debe a la orina de bajo coste. Vera e Ibar lo aplican al caso español y tiene una visión más negativa, porque dicen que lo único que hace es la llegada de aerolíneas de bajo coste es aumentar el uso intensivo del terreno. Ellos dicen que el modelo turístico español es muy dado a la urbanización y a la compra de apartamentos por parte de personas extranjeras y que el turismo low cost o las aerolíneas low cost, mejor dicho, lo que hacen es fomentar este mecanismo, según ellos, perverso. Castillo y Manzano lo que hacen es una encuesta a los, también lo aplican a España, y hacen una encuesta, digamos, a los agentes turísticos, ¿no? Hoteles, empresas de restauración, alquiler de coches, agencias de viajes, todo el mundo con acuerdo conviene que efectivamente les ha ido bien. Pero bueno, eso es una mirada muy parcial de esa realidad, ¿no? Si ya se puede estar cayendo el resto del mundo que mientras a ti te vayan a comprar te pareciera maravilloso, ¿no? De los que todos están de acuerdo menos uno. Hay unos que sí se quejan, que son las agencias de viajes. ¿Por qué? Porque las alíneas bajo coste habitualmente quieren vender el billete directamente. Entonces pasan a un lado las agencias de viajes y eso sí se quejan. Al final lo que cuenta es todo el mundo lo ve nada más desde su punto de vista, ¿no? No hay una visión más amplia del fenómeno. Estas preguntas que aquí pongo, más bien como las lanzo como tema de discusión, pero no van a ser tratadas aquí. Nosotros no tenemos datos para responder a estas variables. Nosotros nos vamos a sentar en estas otras dos preguntas. Aquí va la primera. ¿El pasajero de aerolíneas de bajo coste tiene un perfil diferente? ¿Se comporta de manera diferente? ¿Se atrae un tipo de turismo diferente? Bueno, lo mismo. La bibliografía dice lo siguiente. Young dice que no, al caso de Corea, que además más o menos lo que hacen es incluso las rutas que ya existían las cogen de las aerolíneas persistentes, aerolíneas regulares. Graham y Dennis, para el caso de Malta, dice que sí, viene turismo más joven, son turistas más jóvenes, pero el inconveniente según ellos es que no demandan cultura, que supuestamente es el gran objetivo de Malta, que ellos te quieren vender cultura. Pues bueno, pues no parece que ese perfil no lo está demandando. Pulina y Cortés, al caso, repito, de Sicilia, se quedan a medio camino. Dice que por un lado, sí ha habido un cambio de los turistas extranjeros, es un perfil diferente y vienen en distintas épocas del año, eso sí se ha cambiado, pero el turista nacional, el italiano, sigue igual, nada más en agosto y en julio, en temporada de verano. En eso no parece un cambio significativo. La otra pregunta, gastan más, que es el inicio de esta presentación, los turistas en el destino, la bibliografía no la ha tratado como tal. En esta presentación, vuelvo y repito, vamos a intentar hablar o dar, arrojar lujo, dar alguna respuesta sobre estas dos cuestiones. Bien, el bajo coste en Canarias, recogido en la provincia en el año 2008. La ponemos en un... nos llamó la atención, tanto a Juan Luis como a mí, por la agresividad de lo que dice, ¿no? O sea, básicamente, el vicepresidente ejecutivo de Ryanair, que si no le pagan el dinero que se le debe por las subvenciones, supuestamente ilegales, que no están permitidas, ellos se van. No... o sea, sacar esto en una presentación, parecemos estar estudiando intereconomía, ¿no? Metiendo fuego. No es nuestra intención, sino que pone de manifiesto dos cosas, ¿no? La agresividad, un poco mediática o dialéctica, si se prefiere, y por otro lado, el tema de las subvenciones, una realidad. El Cabildo Gran Canaria ha adelantado que cerrará pronto acuerdos con ICIEC para que debute a enlazar Gran Canaria con Suiza. Esto es mucho más reciente, del mes pasado. Yo no sé qué hay detrás, pero me llamó la atención, o sea, Canarias, región pobre donde las haya, subvencionar a Suiza de los países con la renta per cápita más alta del mundo. No lo entiendo. O sea, realmente plantearse uno, que un suizo no venía antes porque le parecía el billete más caro, y ahora de repente, por una locos, ah, pues voy para allá, no me lo creo. Para empezar, porque el billete, por ejemplo, un billete de tren de Ginebra a Zurich, te sale más o menos, lo digo por experiencia, que un billete de avión de Ginebra a Gran Canaria. O sea, no sé, allá cada uno. Bien, esta a mí me impactó. El perfil del turista que utilizan las compañías de bajo coste, no solo quiere ahorrar en el billete, sino en todo el gasto de sus vacaciones. Por supuesto, lo dice el presidente de la Federación de Agencias de Viajes. Nos acordamos cómo en el anterior artículo se quejaban, decían, ah, es que no son positivas. A mí me llama la atención porque, oye, es que todo el mundo nos toma el pelo. O sea, aquí todos nos venden la moto. Primero Rajoy, después la Unión Deportiva Las Palmas, y ahora esto. Por favor, pero es que esto qué es, nadie nos toma en serio, de verdad, eh. Por suerte, los hay optimistas empedernidos, como es mi caso, y que creemos en un mundo estupendo, y aquí un miembro ejecutivo canario dice que no, que lo que se ahorra efectivamente lo pagan el destino. Como ven, son dos afirmaciones encontradas. Cada una dice lo contrario. De todas maneras tienen algo en común, que es importante destacar, y es como disocian lo que es el gasto en origen y el gasto en destino. Habitualmente, en la bibliografía y lo que oye uno por los medios, hablan del gasto turístico. Pero aquí ya se empieza a plantear esa dicotomía. Una cosa es el gasto en origen y otra cosa es el gasto en destino. Es diferente, pero a la vez está relacionado, porque es la misma persona. O sea, tú compras el billete por internet, por donde sea, en tu lugar de residencia, y viajas al destino. Hay cierta relación. Es una dicotomía, pero relacionada. Y esto es algo que hay que tener en cuenta en la metodología del trabajo. Bien, la llegada de turistas a Canarias. Esta ha sido más o menos la evolución. La de abajo, la azul, es la compañía de bajo coste. Llega hasta el segundo trimestre de 2011, que es hasta donde llega la encuesta. Bien, ¿dónde se quedan los turistas cuando vienen a Canarias? Esto en general. Bien, esta es la distribución del turista low cost que viene a Canarias. Aquí tenemos, en esta columna, el paquete turístico. Oye, usted ha comprado solo el vuelo, ha comprado el vuelo y el alojamiento, todas las combinaciones posibles, hasta el todo incluido. Y por aquí, la categoría. Cinco estrellas, apartamento, casa particular, en fin. Esta estructura es importante tenerla en mente porque en base a eso se desarrollará también el modelo, que después se explicará la variable exactamente. Aquí llaman la atención ciertas cosas, ¿no? Y son estos, estos perfiles, los más importantes, los de mayor peso. Fíjense que hay un peso grande hacia apartamentos y familia. Y aquí, hotel de cuatro estrellas, media pensión y todo incluido. El perfil no low cost. Estos son los perfiles más destacados, los más importantes. Lo que más viene a Canarias son con este perfil. Paga el vuelo y el alojamiento y se va a un apartamento. Media pensión, hotel de cuatro estrellas y todo incluido, hotel de cuatro estrellas. El no low cost. Bien, esta es la diferencia de la frecuencia, de los pesos de uno respecto al otro. Vemos aquí ya una cosa interesante y es que están viniendo más, menos, perdón, de aquí de los de cuatro estrellas y está habiendo más un peso por la llegada del low cost a familias y apartamentos. Fíjense la pérdida. Están viniendo un 18% menos de personas a hotel de cuatro estrellas. ¿A dónde se están yendo? Prácticamente una transferencia a apartamentos y familiares. Es casi la suma. Por el otro lado, por el paquete turístico que han contratado. También una pérdida, casi un 13% los que vienen en media pensión y de casi un 8% en todo incluido. Ya ese porcentaje está viniendo de menos con la llegada del low cost. ¿Dónde se van? A personas que solo pagan el billete de avión o el billete de avión y el alojamiento. Está habiendo lo que Juan Luis aceptadamente definía como un re-waiting effect. Un cambio en el efecto de las ponderaciones del turista que viene. ¿Cuántos días permanecen en la isla? Bueno, los low cost, la estancia media es esta. Vuelvo y repito, señalo estos perfiles porque como ya hemos visto son los que tienen un peso más importante y más van a influir en el resultado, obviamente. Fíjense, digamos que este segmento, estos dos casos, estamos yendo ya 10 días, 12 días, incluso más. Y aquí 8 o 7 días para estos perfiles. El no low cost, bueno, también hay una estancia mayor para estos perfiles de por aquí, de apartamentos y familiares. En cambio, para los que vienen aquí, de 4 estrellas, la estancia respecto a la otra es inferior. En diferencia, comparando el low cost con el no low cost, es importante. Vamos casi de media, a casi dos días, está de menos un turista low cost que viene a un apartamento y con familiares. Casi dos días menos. Aquí, en este otro perfil, el de 4 estrellas, viene casi un día, se ahorra, deja de venir. El tamaño del grupo, aquí no había diferencias significativas, realmente se hizo un contraste de media, todo lo anterior, se hizo un contraste de media y se vio que era diferente. Aquí no había diferencias, más o menos el grupo, el grupo de personas que viaja es igual, tanto el low cost como el no. O sea, que por ahora, tres ideas claves. Cambio el perfil, viene un perfil diferente a los que venían antes, viene menos días, pero el grupo, el tamaño del grupo se mantiene respecto a las aerolíneas, digamos, tradicionales o no low cost. Bien, el modelo. Estas son las variables. No me detendré mucho aquí porque, en fin, a lo largo de la presentación se seguirá hablando de esto, entonces tampoco no conviene redundar, no necesariamente. Simplemente destacar las variables endógenas que utilizamos. Ex-origin, el gasto en origen por persona y noche. Y ex-island, o gasto en la isla, en el destino, que es la misma, es el gasto en destino por persona y noche. De resto de variables, pues bueno, el ingreso, tenemos el trimestre, los años, el destino, a qué isla visita, a qué isla va. El party, que ver, digamos, la composición, o sea, viene con menores, cuál es el umbral de edad de esos grupos, de esas personas. La gente, si viene solo, en pareja, grupo de trabajo. La motivación, su principal motivo por el que viene a Canarias. Viene por sol y playa, viene por turismo de golf, viene por vida nocturna. Esas variables las tenemos. Aquí también está, si ha venido previamente, si ha hecho otras visitas anteriores a la isla. El resto de variables, bueno, estas ya las conocen, ¿no? El paquete turístico y el accommodation, ¿no? El tipo de alojamiento. Aquí le damos el tratamiento de ponerlas multiplicativas. Y aquí multiplicativa y además que sea low cost. Este es el modelo. Después me centraré un poco más en los detalles econométricos, pero ahora, con el permiso, me gustaría centrarme en estas dos variables de las que les acabo de hablar. PA y PAL. PA, paquete y categoría, y PAL, paquete, categoría y es low cost. Bien, realmente el PA lo que hace es todo el universo, no, el universo, la muestra que hay aquí, o sea, todas las combinaciones posibles del paquete turístico con el alojamiento, que es la disposición que se había mostrado anteriormente. Y lo que hace la introducción de la variable PAL es, introduce ese movimiento, hay, según el paquete turístico que haya contratado, hay un movimiento, es una dummy, respecto al gasto medio. Y después, encima, si le añadimos la variable con el efecto low cost, corrige ese movimiento. En el fondo, la variable PAL lo que va a recoger es el aumento o disminución, aquí disminución, aquí aumento, del gasto respecto a la categoría PA. Va a ser siempre, en definitiva, cuánto de más o de menos se está gastando el turista low cost respecto al grupo general. Bien, volviendo a la ecuación simultánea. Como verán, hay varias peculiaridades, una de ellas, estas dos variables, son la endógena aquí y la endógena allí. La variable endógena de un modelo está como explicativa en el otro, y viceversa. También los errores, también hay una peculiaridad de los errores. Acuérdense que hablábamos de la dicotomía en el gasto, pero a la vez dicotomía, pero relación, porque es la misma persona que compra en el origen, la que va a comprar en el destino. Por tanto, hay cierta relación. Aquí hablamos de endogeneidad. ¿Por qué? Porque esa variable es endógena y va a estar correlacionada con el término de error. Se hizo un test de Hausmann y salió que efectivamente había correlación. Por otro lado, tenemos, en el otro, el caso de los errores, correlación contemporánea, que en definitiva lo que trata de captar es eso, esa unión que hay en la decisión en origen y en destino. Las hipótesis del modelo son las siguientes. Se asume homosegasticidad en ambas ecuaciones, correlación contemporánea, que ya hemos hablado en el modelo, el resto de variables exógenas y explicativas, bueno, perdón, el resto de variables explicativas son consideradas exógenas y, por otro lado, las famosas variables endógenas que están correlacionadas, que hay endogenidad. Esos son dos problemas a tratar, que son dos problemas en el, digamos, en el universo de las ecuaciones simultáneas que son bastante comunes. Bien. Problema de endogenidad. Habitualmente la literatura y la visión práctica, ¿cómo se ha resuelto ese problema? Bien. Estas son las estimaciones clásicas. Mínimos cuadrados indirectos, variables instrumentales o mínimos cuadrados en dos etapas. Esto es lo que se llama métodos de información limitada. ¿Por qué información limitada? ¿Por qué? Para estimarlos, obviando la autocorrelación, sino centrando en la endogenidad, permite estimarlas por separado. O sea, estimas una ecuación y la otra como si no existiera relación alguna entre ellas. ¿Qué es lo que ocurre? Que este no es solo el caso, como hemos hablado. Que hay otro problema, que hay correlación. O sea, que la estimación de un modelo va a aceptar al otro y viceversa. Entonces no nos valen esas estimaciones. Ese método. No nos vale un método de información limitada. Ahora nos movemos en un entorno de correlación y habitualmente, como se modeliza esa relación, es a través de ecuaciones aparentemente no relacionadas. Esto entra de lo que se llama método de información completa. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que decía, tiene en cuenta la relación entre ambas variables. ¿Cómo? A través del término de error. Bueno, he dicho endogenidad por un lado y correlación por otro. No están relacionadas. Bueno, hay una estimación, un método que sí las relaciona, que son los mismos cuadrados en tres etapas. El mínimo cuadrado en tres etapas lo que hace es, aplica un dos etapas y en la última aplica un sure. Y entonces tiene en cuenta esos dos factores. Corrige endogenidad y tiene en cuenta la autocorrelación. Esto se considera un método de información completa. Esto es un tema clave que aborda Gujarati, que siempre habla de, que te tienes que preguntar cuando hablas de ecuaciones simultáneas, ¿qué grado de simultaneidad quieres? Si quieres información limitada o si quieres información completa. Lo cual vendrá dado efectivamente por los problemas que te puede dar el modelo en cuestión. También habla de métodos de información directa, como serían mínimos cuadrados ordinarios. Pero bueno, a los efectos que aquí nos traen, esto explica el modelo. Bien, hay un problema. Y es que la pregunta, ¿tenemos heterosegasticidad? No hemos hablado de ella. Es un problema también habitual en una estimación econométrica. Bueno, sí lo tenemos. Los mínimos cuadros en tres etapas, ¿qué es lo que decimos que vamos a utilizar? ¿Corrigen la heterosegasticidad? No. No la tiene en cuenta. Tiene en cuenta la autocorrelación de un modelo con el otro, pero no la heterosegasticidad. ¿Hay algún método alternativo que tenga en cuenta esa heterosegasticidad? Sí. El método generalizado de momentos. La peculiaridad es que cualquier otro estimador, incluido los que hemos visto anteriormente, son un caso particular del método de los momentos. El método de los momentos a la econometría, los problemas de complementariedad mixta a la optimización, que las condiciones de Kuntuker pueden ser un caso particular, pero bueno, puede ser visto de esa manera. Ventaja, que trata los dos problemas a la vez. O sea, es capaz de estimar un modelo a través de mínimos cuadrados en tres etapas. Y encima corrige la heterosegasticidad. O la tiene en cuenta. ¿Qué es lo que pongo aquí? Permite una estimación robusta de la covarianza de los errores. Problemas, que bueno, que esa estimación algunas veces no se consigue. No es definida positiva la matriz. Bien, recapitulando. Tenemos dos posibilidades. Un método de los momentos con una estimación mínimos cuadrados en tres etapas robusta o mínimos cuadrados en tres etapas y punto. Aplicamos en nuestro modelo la de los momentos. Problemas que no consiguió. Tuvimos un problema precisamente con lo que hablábamos. No es definida positiva. Aquí, y esto me gustaría también lanzar la pregunta, no responder ahora, pero si alguien sabe que por favor aporte información adicional sobre esto. Yo ya he aislado, creo que tengo el efecto bastante aislado y efectivamente la diagonal principal, donde está el problema, porque la autocorrelación sí es capaz de tratarla. Pero la heterosegasticidad se vuelve, el modelo se vuelve loco y no consigue ni un máximo ni un mínimo. Y yo creo que por ahí van los tiros. No lo tengo absolutamente seguro, pero creo que por ahí van los tiros. Bien, nos dio problemas, no convergía, no notaba resultados en el método de los momentos. Nosotros que no es que estamos quietos, se nos ocurrió, bueno, ¿y qué hacemos? Se nos ocurrió la idea de estimar por mínimos cuadrados en tres etapas y después correr un método generalizado de momentos quitando las variables que no eran significativas en el primer modelo. Pero claro, hay un inconveniente. Y es que no hay garantías que las variables que no fueran significativas en el primer modelo fueran a no serlo en el segundo. Nos quedaba esa incertidumbre. Pues bueno, él no lo había dicho. La heterosegasticidad, uno de los problemas es que no sabes realmente si la variable es significativa o no. Ese es el problema. Entonces puede que estés aceptando variables que no deberías y viceversa. Te quedas un poco en el limbo. Bien, por tanto, siguiendo por ahí nos afectamos a un problema claro. Y es que, por un lado, podríamos tener un problema grave de falta de especificación del modelo por estar eliminando variables que no deberíamos o que puede que no deberíamos quitar, pero por otro lado ganaríamos en eficiencia. Estaba claro que entonces la significatividad individual de esos parámetros sería mucho más fidedigna. Al final optamos por un mínimo cuadrado en tres etapas. ¿Por qué? Porque de lo que se trata de alguna manera es de explicar el comportamiento de un modelo que más o menos explique y que vea qué variables afecta, más allá de esa significación. Porque al fin y al cabo, aunque exista el problema de heterosedasticidad, el resto de propiedades del estimador se cumplen. O sea, es insecado. O sea, supuestamente el beta que nos da arriba respecto a este tiene que ser más o menos iguales. Entonces, lo que a explicación se refiere, pues bueno, era bastante bueno. El problema es que, en fin, no nos podemos fiar mucho de qué variables son significativas o no. Por tanto, con este modelo teníamos una buena especificación, pero tenemos esa pérdida de eficiencia por no haber sido capaces de tratar bien la heterosedasticidad. Bien. La gran pregunta, después de todo este rollo. ¿Gastan o no gastan más dinero en el destino? Bien. Esta es la estimación. Como ven, hemos utilizado un montón de variables. O sea, lo del problema de especificación yo creo que lo tenemos ahí bastante trabajado. Perdón que sea tan pequeño el tamaño, pero es que no cabía, no había manera de que entrara bien toda la estimación. Y en fin, por lo menos, para que vean que esto no es un cuento chino, sino que se hizo la estimación. No es una cajanera, no estamos coloreando los valores, sino que están ahí. Ahí está la estimación. Variables. Origen y destino y el ingreso, por un lado. Fíjense en la significatividad, ¿no? Aunque vuelvo y repito, no nos podemos fiar del todo, pero bueno, ahí están. Y esos son sus betas, sus valores. Por un lado, aquí tenemos los trimestres y el año del que hablábamos. Aquí los países, ¿de dónde vienen? ¿De qué países nos visitan? Aquí, ¿a dónde van? ¿A qué destino? El party side y el people del que hablábamos al principio. Los motivos, aquí están. Fíjate, es interesante ver, no se ve muy bien, pero el alto beta que tiene, por ejemplo, el golf, o la vida nocturna, o las compras, ¿no? Parece que a lo mejor si ese perfil sí gasta más, ¿no? Que sería, pero no es la cuestión de aquí, sino lo digo simplemente como curiosidad. Entonces, los ajustes del modelo, el R cuadrado y el chi cuadrado. Bueno, repito, es muy pequeño. Si alguien quiere ahondar en este tipo de cuestiones, pues bueno, después ya se lo explico con más detalle y en una salida en estatus, a lo mejor que es más cómodo. Bien, nos dejamos atrás las variables. Uf, no se ve bien. Aquí está PA, PA, la variable PA y aquí la PAL, enfrentada. Una y otra. Por un lado, aquí tenemos la persona que va, compra solo vuelo, se va a un hotel de 5 estrellas, frente al que compra solo vuelo, se va a un hotel de 5 estrellas y encima vino en un low cost. No me voy a sentar ahora en los parámetros porque ahora les explico. Simplemente ver que efectivamente existen y ahí están. Esto lo mismo, todos los perfiles. ¿Por qué? Porque para analizar bien los parámetros hace falta hacer la forma reducida, que es el efecto directo. Simplemente es sustituir la endógena en cada uno por la otra. Entonces, así es la verdadera manera de calibrar y ver el efecto que tiene, lo que queremos calcular. Entonces, lo que viene a continuación, los resultados están teniendo en cuenta esa sustitución de uno y otro, sustituir una ecuación en la otra, como un sistema de ecuaciones de toda la vida. Bien. Personas que no tienen no low cost, o sea, línea regular, el gasto que hacen por persona y noche. En el origen, perdón. Esto es el origen. Esto es lo que se gasta en media, cada uno de los perfiles. Vuelvo, repito, remarco los perfiles más importantes. Sobre todo, estos son los perfiles que aquí remarco, sobre todo el no low cost, que es sobre lo que vamos a calcularlo. Esto es lo que gastan. El low cost, respecto al no low cost, gasta esto de menos. En el origen, se está cumpliendo parte de la hipótesis, que efectivamente están ahorrando en el origen. La persona que viaja en low cost, gasta menos, 3 euros y pico, 8, 9 euros, 7 euros y pico, y 7 euros y pico. Respecto al no low cost, es lo que se está ahorrando. Bueno, primera parte parece que va cumpliéndose, ¿no? Se está equivocando de la agencia de viajes. No nos toman tanto el pelo. Bueno, vamos a ver. Otra. En el destino, el no low cost, por persona y noche. Esto es lo que gasta. Por ejemplo, aquí, 45 euros. El perfil de todo incluido, 4 estrellas. Por persona y noche. El low cost, esto es lo que gasta de más. Al que estábamos hablando antes, el todo incluido, 4 estrellas, gasta 1,72 euros más respecto al no low cost. Se va al hiperdino, se compra un paquete de galletas y tal, y un batido y ya está. Ya no gasta más. Eso es lo que gasta. El de apartamento, por ejemplo, gasta menos. Se ahorra en el origen, pero al final también se lo gasta en el destino. Esto no nos interesa. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, la decisión es, está bien saber exactamente lo que gastan por persona y día, ¿no? Es el precio unitario, digamos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, por un lado está el P, pero también está el Q, la cantidad. ¿Cuántos días viene? ¿Y con cuánta gente viene? La decisión no es solo de una persona, sino habitualmente más con un grupo, un cabeza de familia, que es el que también toma la decisión, ¿no? Y trama, gente. Bueno, hay que tener en cuenta este efecto. Bien, los euros que gastan en el origen, un low cost, en media, con la media de noche y el tamaño del grupo es esto. Respecto al no low cost. Se está gastando 84 euros menos, el grupo tipo, digamos, y las noches medias, o sea, ese padre o madre de familia con el grupito, se está gastando 84 euros de menos. El que viene en avión y solo alojamiento, al apartamento, 173 euros menos. Y así seguimos con el resto de los demás pesos. Se está gastando menos. Aumenta el P, pero reduce el Q. Y reduce el Q más de lo que se reduce el P. En el destino, esto. Esto es lo que gasta el low cost de más o de menos, según el caso, respecto al no low cost ya en Canarias. Bien, el resultado total. Lo que tratamos aquí de calcular es, bueno, en fin, comparando la situación actual con low cost y no low cost, comparada con una situación hipotética en la que no viniera el low cost, sino la anterior, previa a la llegada del low cost. ¿Cuál es el resultado? Bueno, en el origen se gasta de media esto de menos. Una persona que viaja en low cost, en general, gasta 182 euros, donde ando, de media, por travel y tamaño del grupo. En destino se gasta 170 euros menos. El total hay 351 euros menos, sumando lo que se ahorra en destino y en origen y en destino. Esto es lo que gasta de menos. Conclusiones. Hay un reweighting effect, como decía Juan Luis, efectivamente viene un perfil diferente al que venía anteriormente. Gastan más en el destino por persona y día. También es verdad, en el destino gastan menos y también gastan menos en el origen. O sea, gastan más, perdón, en el destino y gastan menos en el origen. Pero pasan menos días. Están menos días. Aunque el tamaño del grupo se mantiene respecto a un grupo no low cost, digamos. El resultado general es que el turista low cost gasta menos en el destino. Esa es la conclusión trágica. No gastan menos, gastan menos en conjuntos, incluso si consideras la estancia en el medio. Claro, claro. Pero... ¿Por día gastan más? Sí, pero no es... Efectivamente, pero es también el Q, ¿no? O sea, lo que... ¿Cuánto compras? No es el precio unitario, digamos, por así decirlo, sino también lo que gastas de más o no de más, ¿no? De respecto al paquete medio. Pero si viene a menos también, había dicho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si viene a menos, ¿verdad? Sí, sí. Aumenta el P, baja el Q. Esa es un poco la... Al final, pues bueno, no es ni... Ni tenía razón el de la agencia de viajes, ni tampoco el otro. Al final está medio camino, ¿no? Sí gasta más, pero bueno, como viene menos tiempo, pues al final se queda ahí entre medias, ¿no? Gracias.